Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, algunos ciudadanos navojoenses piden a los candidatos a la presidencia de la república que se centren en sus propuestas en lugar de estarse atacando entre ellos. José Antonio Vega, joven de la colonia Jacarandas dijo lo siguiente, espero un poco más de propuestas, la verdad siento que solo se están preocupando por estar peleando entre ellos. La ciudadanía merece ver que nos pueden dar educación y empleos de la misma manera. Alejandro Domínguez, del fraccionamiento Tetaboca se pronunció al decir que en el debate se deberían tocar temas de apoyo a la educación y oportunidades laborales. Pues que dieran más oportunidades a los jóvenes que van saliendo de las universidades para que tengan confianza al conseguir un trabajo, para que no anden trabajando en oficios que no son de su carrera, Por su parte la señora Rosario Félix Aguayo, de la Colonia Deportiva, dijo que espera un segundo debate de propuestas y no de peleas de partidos como se vivió en el primer encuentro. E.X.P.R.E.D.D.A.W.M.A.Y. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.